¡Esto en Cam! ¡Esto en Cam! ¡Esto en Cam! El Fadi TV Estamos aquí con un luchador, señores pero no un luchador de la vida, para que no se equivoquen Luchador profesional de la DWE Yankee, de Idol Yankee ¿Cómo estás? Bienvenido Un placer, yo feliz de estar aquí en tu programa y quiero felicitarte por el gran avance que has hecho en tu carrera veo como has ido evolucionando te vengo dando seguimiento desde las redes sociales desde Pío Deporte y veo que vas increíblemente bien me disfruté bastante tu trabajo en la pelota invernal en la serie del Caribe, oye te la robaste papá Gracias, gracias, bueno no y yo disfruto también el trabajo tuyo vamos a decir, ex campeón de la DWE pero, eso también veremos porque puede ser que tú seas campeón ya casi ¿No es por el título? Sí, claro que sí ¿Con quién que tú vas a pelear? Dile a los fanáticos a quién que tú vas Bueno, este domingo 16 de julio en el pabellón de karate del Centro Olímpico tenemos el evento Invasión 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 porque vienen boricuas que invaden la República Dominicana y la DWE Esto pasó porque en el evento pasado de desacato yo estaba luchando por el campeonato mundial yo era todavía el campeón entonces hubo una invasión boricua en mi combate la lucha era sin descalificación se metieron Primo Colón ¿Cómo? El hermano de Carlitos Carribeancourt Ajá La leyenda y futuro salón de la fama del WWE Sabio Vega Sabio Vega Que fue quien me dio el golpe culminante y ahí perdí mi título y se armó de ahí viene el evento Invasión que se va a celebrar este domingo O sea que vienen todos los boricuas para acá Todos los boricuas Todos los dominicanos que se sienta orgullosos de su bandera que se desiste este domingo 16 para que apoye a los dominicanos que vamos a estar ahí representando a la República Dominicana ¿Y qué mensaje tú le mandas a tu rival de una vez? Yo soy picante a mí me gusta de una vez galleta pecosada o brillando en los ojos Jacob tú sabes bien lo que hiciste en el evento pasado toda la trampa que hiciste mira las condiciones en las que estoy este 16 de julio te voy a aplastar como lo que eres un insecto así que yo espero que tú llegues a tiempo y todos los fanáticos se van a dar cuenta y van a ser testigos de que voy a arrastrarte por todo el pavimento en el pabellón de karate del Centro Olímpico este domingo 16 de julio ¿Lo cogí para mí? Pensé que era a mí que me iba a dar yo me sentí un yeico ahí y como que uh no pero y entonces ese tal Jacob ¿quién es? Jacob es un luchador muy bueno de Puerto Rico es un tremendo profesional tengo que reconocerlo hay que reconocerlo él ha estado representando la DW también allí en Puerto Rico en México y está haciendo su trabajo pero lamentablemente tiene una deuda conmigo ese oro es mío ese oro es de la República Dominicana ok ok y Yankee una pregunta ya basándonos después de ese encuentro ya sabemos que amenazaste a Jacob que lo va a arrastrar y todo eso pero me gustaría que hablemos un poquito de esa evolución que ha tenido la lucha la lucha libre dominicana aquí en República Dominicana eh desde los tiempos ya veneno hacia acá eh vamos a decir que después de ya veneno la lucha libre murió sin embargo una de las caras principales de la lucha libre dominicana es usted y y yo vamos a decir lo viví en carne fresca que tienes muchos fanáticos muchos niños atrás de ti mucha gente tienes muchos seguidores también tanto en las redes sociales y físicamente entonces ¿cómo tú manejas esa parte? bueno esa parte yo la manejo con mucho agradecimiento sobre todo por el apoyo que me brinda los fanáticos tanto en mi sector de Cristo Rey que soy orgullosamente de Cristo Rey eh también en ese público nuevo que se ha ido agregando a la TW que también me ha brindado un apoyo fenomenal la lucha libre ha cambiado muchísimo desde los tiempos de Jack Veneno eh la camada que hay ahora de luchadores jóvenes yo creo que nunca se había visto tanto talento como hoy en día lo que nos falta es más exposición y poco a poco estamos trabajando en eso para que la gente vea todo el talento y toda la capacidad luchística que tienen los nuevos talentos en la República Dominicana perfecto y entonces eh con esa con esa respuesta que me das eh realmente si ha cambiado bastante ha evolucionado eh dijiste que de Cristo Rey recuerdo que que fui a ver un evento ahí en Los Cachorros en Los Cachorros eh le comentaba a Rico que no deben dejar morir ese club en el sentido de la lucha sino más bien luchar en diferentes partes para que vamos a decir yo sé que no es fácil eh meterse a Los Cachorros a montar un evento pero ese público era leal cuando yo fui se llenó y se llenó más que cuando yo voy a los pabellones de aquí el público de Cristo Rey si le gusta la lucha libre Cristo Rey es cuna de lucha libre de todos los tiempos siempre ha sido así eh imagínate de un cartel que son quince luchadores diez somos de Cristo Rey imagínate así mismo entonces por eso estaba hablando de esa parte eh también eh los eventos se hacen cada tres meses ¿qué opinas de eso? ¿debeía hacerse más tiempo? ¿debeía hacer más eventos? bueno si por nosotros fuera los eventos se hicieran semanal o cada quince días lo que pasa es que hay un tema con los auspicios ¿sabes qué? montaje conlleva mucho dinero claro entonces estamos trabajando esa parte poco a poco las cosas han ido mejorando eh los eventos lo hemos estado mejorando con con mejores montajes más luces porque ya el público exige algo visualmente atractivo y estamos trabajando esa parte y si Dios quiere que aparezcan más auspiciadores vamos a ir dando lucha más continuamente mensual cada quince días a mi me encantaría poder llevar lucha libre a los pueblos a todos los pueblos de la república dominicana que es ahí que se apoya de verdad la lucha libre si si a los pueblos les encanta la lucha libre wow no sabía si pero una cosa wow cuando cuando tú vas a los pueblos o sea tú has ido a un evento de los pueblos a ver lucha libre que dices eso yo he ido a luchar nosotros hemos luchado en la vega hemos luchado en se ha hecho lucha libre en monte cristi yo no participo en monte cristi pero si yo luché en la vega en san francisco en moca la gente vuelta loca en santiago también hay una empresa de lucha libre que ellos hacen eventos cada dos meses y tienen una buena fanaticada ya también ok y porque no unen la fanaticada de santiago todavía no se ha dado pero ojalá algún día sería bueno claro imagínate los luchadores de santiago contra la de santo domingo si lice y águila tú te imaginas ven acá también yanqui has tenido la oportunidad me imagino de luchar en diferentes países también no si tuve la oportunidad de hacer una corrida por puerto rico que tal excelente excelentes profesionales allá se lucha más continuamente que aquí si yo estuve por varias empresas de lucha libre son tremendos profesionales el trato muy amigable que diferencia hay allá y aquí bueno allá y aquí que hay más empresas y hay más apoyo de parte de las marcas de parte de los fanáticos también y méxico ha tocado visitar todavía no he ido a méxico pero espero muy pronto ir por allá ok y tu meta es llegar a WWE lo ves imposible o cuál es tu meta nada es imposible pero me encantaría si llegara a WWE bueno entiendo imagina Yankee versus Roman Reigns sería un éxito ah el chapaco es alto es alto sí pero no me importa para tú cargar no es el menor que tal que tú vas a cargar entonces pero no realmente siendo objetivos claro todo el mundo quisiera estar en la WWE o la AEW AEW claro pero cuál es tu meta vamos a decir a corto y largo plazo bueno a corto a corto plazo recuperar mi campeonato mundial como ya tú sabes contra Jacob claro contra Jacob seguir representando la república dominicana donde quiera que yo vaya y a largo plazo pues expandirme internacionalmente y poder conseguir un buen contrato en alguna empresa aunque no sea WWE pero que sea una empresa internacional ok y tú entiendes que WWE te ha apoyado te ha acogido te ha tratado bien claro que sí su presidente Rico Casanova siempre ha sido una persona que me ha dado buenos consejos desde mis inicios en la lucha libre sabe que uno comete errores de la inmadurez pero él siempre me ha estado guiando y siempre me ha apoyado en esta carrera ok perfecto entonces el evento es hay que recordarle a la gente el evento es este domingo 16 de julio se abre la puerta a las 5 de la tarde pero el evento empieza a las 6 a partir de las 5 de la tarde ya ustedes pueden ir cogiendo sus asientos para apoyar la lucha libre es en el pabellón de karate del centro olímpico de verdad que he disfrutado bastante la lucha principalmente cuando se estiran del tercer piso que dan vuelta que yo dije wow aquí hacen eso entonces son cosas que la gente no ve ojo a los niños que están viendo el programa o que vean esta entrevista por youtube la realidad es que las maniobras que ellos hacen no es para repetir en la casa son maniobras profesionales de hecho viene una pregunta que tanto hay que entrenar para poder ser luchador de lucha libre bueno para ser luchador mucha gente tiene el criterio de que la lucha libre es falsa que es mentira pero para tú subirte a un ring tú tienes que tener una preparación primeramente física y también mental y la lucha libre se practica nosotros practicamos dos veces a la semana también tú tienes que tener entrenamiento en el gym tú tienes que tener un buen físico para poder soportar los golpes para hacer las maniobras se ve fácil pero no lo es ¿cuál ha sido el golpe más fuerte que tú has sentido que tú dices wow en verdad hasta me lesioné o me duele todavía bueno un sillazo que me dieron ¿sí? sí ¿y son sillas de verdad o son pláticas? no sillas de verdad sillas de metal ¿y dónde te dien? bueno me dien en la espalda pero me impactó aquí en la cabeza debió darme solamente la espalda pero me impactó en la cabeza y fue un golpe bien feo y tú has tenido también que dar el golpe ¿cuál ha sido el golpe más fuerte que tú dices wow lo maté bueno tú sabes que los chop que son los los machetazos al pecho eso no con eso no se relaja yo al entario le di pal bien duro ¿a quién? a JC Rock me pasé me pasé ¿y qué te dijo? me dijo ay papá ¿y qué fue? somos enemigos son enemigos de verdad sí tú estás buscando enemigos pero estás dando fuetazos qué cosa qué vaina y de las luchas más icónicas tuyas ¿cuáles son las que más te han gustado? bueno definitivamente para mí mi combate favorito fue contra Carlitos Caribbean Cool quien es una leyenda en Puerto Rico actualmente acaba de firmar de nuevo con WWE y yo luché con él y yo le gané a él o sea el dominicano le ganó a Alboricua ah pero bien Alboricua que le ganó a John Cena que le ganó a Randy Orton yo le gané ah pero bien o sea ya eso te queda para toda la vida así mismo no y después venía a ganarte 10 veces ya tú le ganaste una ya yo le gané una el dominicano le ganó una el dominicano le ganó una que bien bueno es un placer tenerte de verdad no sé si quieras decir algún mensaje a la fanaticada o algo que también quieras decir no extender la la invitación a los fanáticos es un evento para toda la familia niños abuelitos pueden ir todos es un evento sumamente sano divertido este domingo 16 de julio vamos todos a representar la república dominicana que a demostrar a los boricuas porque somos mejores en ellos en pelota somos mejores que ellos en basquetbol porque somos mejores que ellos en lucha libre eso solo vamos a demostrar este domingo 16 de julio no pues ya ya le hablo claro no me metan ni a mí con los boricuas que yo tengo fanáticos boricuas bueno decídete decídete de qué bando tú vas a estar no no yo soy del bando del programa así que no me metan en eso lío que la invasión es allá el 16 así que no pueden perdérselo bueno niños vamos a una pausa comercial y darle una gracias al yanqui gracias a ti mi hermano por venir a nuestro programa esta es tu casa cuando tú quieras venir gracias mi hermano puedes venir ustedes fanáticos seguimos en las redes sociales yan cabrera 21 y en la red en la en el perfil de de la empresa de WLucha RD perfecto y ustedes saben seguimos en el Paddy TV todas las redes sociales así que venimos a una pausa comercial que ahí viene Yemi Medrano señores con un paquete de noticias nacionales e internacionales gracias